Christine Mascarenas fue detenida en Ohio cuando estaba siendo buscada en Colorado por haber secuestrado a su propio hijo. Mascarenas, de 22 años, fue capturada por un oficial del Departamento de Patrullas de Caminos en Ohio. La mujer secuestró a su propio hijo molesta porque una corte civil en Colorado no la consideró apta para criar a su hijo y decidió darle la custodia legal al padre. Sin embargo, Christine Mascarenas sí tenía permitido ver a su hijo los fines de semana y en uno de esos fue cuando decidió secuestrar. Christine Mascarenas ya se encuentra detenida en una prisión del Centro de Correccionales de Ohio y espera el traslado a Colorado. Acusada de dos cargos graves ya que al realizar el secuestro sacó al niño del estado por lo que podría enfrentar a la justicia federal.